El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave? ¿Sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? ¿Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad? Acompáñenos al interior del cambio que viene. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía. Bienvenida, Graciela. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, es un placer. Esta es la primera entrevista que das. Es la primera. No será la última, pero es la primera. ¿Por qué? Porque ha habido mucho trabajo y porque yo creo que el mejor mensaje que podemos dar es resultados del gobierno. Tus zapatos sin tacón. Después de entrevistar a todas las secretarias de este gabinete, ninguna usa tacones. ¿Por qué? A ver, el caso mío es personal. Nunca aprendí a andar en tacones. Entonces, nunca he usado tacones en mi vida y luego hace tres, cuatro años tuve una operación de rodilla, que no debería haber tenido porque nunca usé tacones. Pero, en fin, nunca he usado tacones y me gusta además, cuido mucho los pies. Me parece que estar cerca de la tierra hay que estar bien parado. Yo creo que no se puede gobernar la economía de un país de puntitas. Esa es mi opinión, en tacones. He visto a otras economistas que ocupan posiciones altas. Me sorprendió mucho conocer a Cristian Lagarde en China con Sendos Tacones. ¿Ah, sí? Y directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que no está peleado el tacón con la posición, pero yo creo que también es cuestión de costumbre y de andar corriendo arriba para abajo. La meta es salir del crecimiento mediocre de las últimas tres décadas y lograr un crecimiento alto y sostenido. Son palabras tuyas. La estrategia, te sigo citando, tiene tres pilares. Diversificación, innovación y la inclusión. ¿Podrías definirlas brevemente? Sí, claro. Nosotros nos pareció muy importante tener una línea base. Saber cómo íbamos a organizar el trabajo de la Secretaría y en qué nos íbamos a fijar en el momento de tomar decisiones de política pública. Diversificación significa que tenemos que producir más en más estados de la República, tenemos que vender más de nuestras exportaciones a más mercados, lo tenemos altamente concentrado con Estados Unidos. No nos vamos a cambiar como país de región geográfica, estamos geográficamente cerca de los Estados Unidos, pero podemos vender un poquito más a América Latina, Asia, Europa. Eso es diversificación. Innovación tiene que ver que si queremos nosotros realmente romper la barrera del crecimiento mediocre, tenemos que hacerlo a partir de cambio tecnológico, de incorporar procesos productivos que generen la adopción y adaptación de nueva tecnología. Y la parte de inclusión es nuestra conexión transversal con el resto de los programas públicos de este gobierno, y tiene que ver en nuestro caso en particular a poner especial atención en las micro, pequeñas y medianas empresas. Tu primer logro fue el aumento del salario mínimo. ¿A cuántos mexicanos y mexicanas se les benefició? No son logros individuales. En el caso del salario mínimo trabajamos muy de cerca con Luisa María Alcalde, que es la Secretaría del Trabajo, y que en realidad es uno de los logros de trabajo conjunto. El salario mínimo beneficia a todos aquellos que tenían un salario que venía deteriorándose desde hace mucho, mucho tiempo, y la contribución de la Secretaría de Economía fue que en la Franja Norte, en los seis estados fronterizos de la República, el aumento no fue del 16%, sino fue del doble. Desde el primero de enero de este año, el salario mínimo en la frontera norte es el doble, 176 pesos diarios. Suele saludar con buenos días a todos y todas. ¿Qué vas a hacer por las mujeres, concretamente con la brecha salarial entre hombres y mujeres en este país? Siempre saludo porque me gusta mucho saludar. Me gusta mucho primero saber que estamos como personas. Buenos días, buenas noches, cuando mando mensajes, siempre arranco antes de entrar al tema, a veces difícil de los que tengo que tratar. ¿Cómo vamos a cerrar la brecha? En primer lugar, creo que tenemos que cerrar la brecha abriendo oportunidades para todas, dando y sabiendo que la formación profesional de las mujeres tiene la misma calidad que la formación de nuestros compañeros, los hombres. Entonces, creo que podemos abrir oportunidades con programas específicos, mirando trayectoria profesional, pero no solo, sino también trayectoria de vida, entender, por ejemplo, tenemos en la secretaría chicas muy jóvenes que yo sé que pronto van a entrar en una etapa de un ciclo reproductivo y las estamos apoyando. Somos muy conscientes de ello. Hago muy conscientes a todos mis colaboradores de este hecho. Entonces, creo que las podemos incorporar. El lenguaje, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje inclusivo. Hablar con los... en las reuniones. Como a mí me toca atender al sector empresarial, me toca ser la única mujer en muchas de las reuniones a las que asisto. Y les he dicho a las cámaras empresariales, es la última reunión que tengo con ustedes si no incorporamos a mujeres. Y los consejos de las empresas, ¿no? Hay mujeres. Y poco a poco han dicho, ah, sí, ah, sí. Y creo que podemos ir dando esos pasos porque es un asunto de prestar atención. Prestar atención y poder ir rompiendo barreras y poder ir y saber que podemos desempeñar el trabajo y que no está peleado con nada más. No está peleado con la vida familiar, con la vida de pareja, sino está en realidad puesto como una oportunidad más abierta a todas las mujeres. Graciela, ¿dónde naciste? Yo soy muy chilanga. ¿Dónde eres? Mis padres nacieron en la Ciudad de México. Yo y mis hermanos, mis hermanos y yo nacimos en la Ciudad de México y además del sur de la Ciudad de México. Entonces, soy muy sureña. Durante mucho tiempo, lo más lejos que iba era a la UNAM. ¿En qué colonia naciste? Nací en Tlalpan, en el centro de Tlalpan. Entonces, ¿lo más era entre Tlalpan y la UNAM? Entre Tlalpan y lo más al norte que caminaba yo. Ahora es la zona más culta del país. Sí, y además, bueno, yo creo que cultura hay en todas partes. Es la cultura formal, digamos. La cultura formal, pero déjame ponértelo así. Entre la Condesa y la UNAM se leen tantos libros como en el resto del país en conjunto. No, yo lo sé, yo lo sé. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi mamá fue maestra de primaria. Fue mi maestra de primero de primaria. Ella me enseñó a leer. ¿Qué tal? Entonces, mi afición por la lectura empezó en casa y en la escuela, pero tenía a la misma persona. A la misma persona. A la misma persona, insistiendo en la lectura. Mi papá estudió economía y luego trabajó siempre en la iniciativa privada. Te iba a preguntar, ¿cuándo decidiste ser economista? Mejor te lo cambio y te digo, ¿cuándo decidiste tener la profesión de tu papá? Nunca decidí tener la profesión de mi papá porque mi papá nunca ejerció propiamente como economista. Él en realidad, y después lo platicamos alguna vez, en realidad él fungió más como administrador, como ingeniero industrial. De hecho, él nunca se tituló de economista, pero debo decir que mi abuelo fue de los primeros economistas del país, porque en México no se podía estudiar economía sino hasta los años 30. Y mi abuelo fue de las primeras generaciones de economista. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Juan Márquez. Entonces, ahí es donde yo estudié el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, mejor conocido como CCH, también en el sur. Y ahí, en el momento de decidir qué estudiar, elegí economía. Estudiaste la licenciatura en Economía en la UNAM, la maestría en Economía en el Colegio de México, una de las instituciones más prestigiosas del país. Luego un doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard. Esto me llamó mucho la atención. Fue en Harvard la citadela del pensamiento liberal económico norteamericano que dices, ¿no me gusta el liberalismo económico? No, yo siempre había tenido una afición por la historia. Tuvo una muy buena formación, grandes profesores, historiadores, historiadores económicos en la UNAM. Mis dos tesis, tanto la de maestría como la licenciatura, fueron de Historia Económica. Entonces, en el momento de decidir el doctorado, dije, bueno, yo ya sé economía, podría saber más, pero quiero también recuperar esta otra beta de la historia económica, básicamente porque me interesaba explicar el largo plazo, explicar el crecimiento. El crecimiento es un proceso de largo plazo. Entonces, quería yo entender las raíces profundas de cómo las economías alcanzan el bienestar. ¿Es allí cuando estudias Historia de la Economía que dices el liberalismo no es el único camino? Sí, aunque de nuevo, era no solamente la historia de la economía, yo estudié desde Historia Medieval, por ejemplo. Entonces, tuve la oportunidad de ver el cambio histórico de largo plazo, que va más allá del liberalismo. El liberalismo apenas tiene 200 años, un poco más de 200 años. En realidad, mi formación histórica me lleva hasta la Edad Media, hasta los grandes momentos de transformación histórica. Tu tesis recibió el premio Gershon-Kron, otorgado por la Economic History Association. ¿De qué trataba tu tesis? Ah, pues eso es muy interesante, porque trataba de algo que hoy hago, que es la política comercial. Entonces, yo lo que estudié en mi tesis de doctorado fue cómo se fue construyendo un sistema de aranceles para incentivar la producción nacional entre 1872 y 1910, y qué grupos participaban y cuáles eran los intereses que jugaban nacionales y extranjeros para definir de qué altura eran los aranceles, los impuestos a las importaciones. Realmente es un tema fascinante, porque me conectaba con el proteccionismo. Yo empecé la tesis en 1900, ya propiamente la escritura de la tesis, 1995, acabada de firmarse el Tratado de Libre Comercio, que se anunciaba como la gran ruptura, el antes y el después de México. Y se hablaba entonces de libre comercio, y yo quise ir a indagar e irme a la historia para explicar por qué era esa gran ruptura, por qué pasábamos de un sistema proteccionista a un sistema de libre comercio. Y me fui para atrás y para atrás, primero tratando de pensar que iba a estudiar los años 1930, 1940, y me fui para atrás, para atrás, hasta que en algún momento dije, bueno, ya voy a empezar porque si no, no voy a terminar. Y tomé el periodo de República Restaurada, justamente cuando el presidente Juárez retoma el país. Es fascinante, porque estás en un momento histórico donde nuestra disyuntiva es precisamente irnos al proteccionismo, que es lo que temen mucho nuestros liberales, o irnos a dónde. Es que yo creo que yo, una de las conclusiones a las que he llegado desde hace algún tiempo, y en particular ahora que tengo esta responsabilidad pública, es que no tenemos que elegir, no tenemos que elegir entre proteccionismo o libre cambio. Lo que tenemos que hacer es hacer una combinación virtuosa entre las fuerzas globales y el mercado interno. Elegir siempre nos va a llevar, como dicen los economistas, a una solución de esquina, a una solución menos rica, menos compleja. El país es muy complejo y necesita aprovechar su plataforma exportadora y su mercado interno. No tenemos que elegir. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que teníamos que elegir. Ahora, ¿implica sí un gasto mayor en programas sociales? ¿A dónde vamos? Sí, a ver, implica resarcir, incluir a sectores que no se beneficiaron de una plataforma exportadora. La plataforma exportadora fue extraordinaria. México es un país singular y no mucha gente lo enfatiza suficiente. Somos un país que exporta y construyó una plataforma exportadora. Desde mediados de los 80 se aceleró con el Tratado de Libre Comercio del 94, pero somos un país exportador de manufactura. Hay pocos países de nuestro nivel de desarrollo que exportan con ese porcentaje de exportación de manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Construimos, fuimos competitivos en algo que iba a ser muy difícil de ser competitivos. Tenemos un valor agregado muy importante. No solo son materias primas. A eso voy. Entonces, por eso no tenemos que elegir. Tenemos que continuar con eso que nos hace tan singulares en la economía global y al mismo tiempo reforzar lo que se dejó de lado por elegir. Entonces, ¿podemos crecer hacia afuera mientras se gasta en gasto social? ¿Tú dirías que estamos yendo hacia un estado de bienestar? O sea, que esa es la tirada. O te lo pongo de otra manera. ¿A qué se parece a dónde vamos? ¿Se parece a Cuba? No. ¿Se parece a China? ¿Se parece a Francia? ¿A Canadá? Yo creo que vamos a un crecimiento incluyente, donde el comercio exterior debe incluir, pero también donde tenemos que producir internamente algunas de las cosas que tenemos capacidad de producción. ¿Cómo el petróleo? ¿Cómo el petróleo? Porque, a ver, el petróleo es un asunto estratégico. Por ejemplo, nosotros importamos... Gasolina. Gasolina de manera, digamos, un porcentaje muy alto de la gasolina que consumimos todos los días en las carreteras mexicanas es importada. ¿Y qué pasa si un día por una guerra comercial se nos cierra ese suministro? Entonces, la producción de gasolina ya no solamente es un asunto de precio, de competitividad, es un asunto estratégico. Entonces, hay veces que uno tiene que tomar decisiones económicas que no necesariamente van a estar reflejadas o influidas por consideraciones exclusivamente económicas, sino que cruza también por decisiones estratégicas. Graciela Márquez, secretaria de Economía, ¿qué le dices a los empresarios a los que les da desconfianza que una académica sea la secretaria de Economía y no alguien que esté ligada muy directamente a la acción empresarial? Para serte franco, creo que les da más miedo que sea mujer a que sea académica. Les pone más nervioso que sea yo. ¿De veras? Yo creo que sí. Sí, porque claro, cuando me escuchan hablar, saben que soy articulada, que puedo hablar con ellos perfectamente de todos los temas, que lo que sé, lo digo, lo que no se lo estudio, estoy rodeado de un extraordinario equipo, muy experimentado. Entonces, sí, entiendo la duda y la pregunta en términos de por qué una académica. Bueno, es una académica que se rodeó de funcionarios de larga data y que de ellos abrevo la experiencia y que yo aporto un poco la reflexión y un poco la pregunta. ¿No? La pregunta siempre de, ¿y lo podemos hacer distinto? Suena como que es muy coherente tu proyecto. Y bueno, como dices, está fincado también en nuestro pasado reciente. ¿Esto está platicado con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador? Claro, por supuesto. Por supuesto, nosotros no queremos cerrar al país, nosotros queremos generar condiciones de crecimiento a todos los sectores sociales, queremos generar crecimiento en todas las regiones del país, en aquellas regiones que han quedado rezagadas. Al punto es que tenemos en la Secretaría de Economía el programa de Zona Libre de la Frontera Norte. No nos hemos olvidado de la frontera norte, la zona exportadora, la zona que aprovechó la apertura de los años 90 y tenemos los programas que hacen énfasis en el sur sureste. Esto ya está platicado con el presidente, ya está incluido en sus 100 metas, está consensado con los otros miembros del gabinete. Por supuesto, el trabajo transversal yo creo que es una de las grandes características. Es que una de las grandes acusaciones a la 4T es que son ocurrencias y tú estás dando un panorama de un proyecto bien planteado, compartido en un gabinete e incluso programado. Es que yo creo que una cosa que queda claro es que si fueran ocurrencias ya hubiéramos tenido una crisis. Las crisis no aguantan ocurrencias, la economía no aguanta ocurrencias. Hay un proyecto, hay medidas que se van tomando, medidas que se van articulando y que a veces si uno no quiere ver la articulación no la va a ver. Sí, claro. Entonces también es un poco decir, a ver, tenemos que invertir en el norte, en la zona libre, pues porque ahí está la plataforma exportadora. Pero eso no se repite. A ver, déjame preguntarte cosas que yo no entiendo. Dentro de este proyecto, repartir dinero en efectivo, ¿qué sentido tiene? A dos millones o más de ninis, a madres que antes recibían asistencia en las estancias infantiles, toda una diversidad de gente que está recibiendo dinero en efectivo. ¿Qué sentido tiene para la economía esto? Bueno, tiene un sentido, primero que nada, en generar bienestar, en poner un piso mínimo a todos, en rescatar a lo que nos queda de un bono demográfico. Es a jóvenes que estaban perdiendo su futuro y que iban a morir en las calles enfermos de diabetes del 2050 en adelante, porque nunca habían ahorrado, porque no habían tenido un trabajo formal, o porque iban a morir en manos o involucrados con el crimen organizado. Entonces, darles una red mínima para que se puedan incorporar poco a poco al mercado laboral. Y esto, los usuarios de lo que prestaban antes estas organizaciones no gubernamentales que el gobierno pagaba, darles en cambio directamente el dinero, ¿qué sentido tiene? Uno, les llega más dinero, es decir, nos rinde más el dinero, simplemente porque no tenemos intermediarios. En el caso de los jóvenes construyendo futuro, ni siquiera estaba el programa. Esto es un programa realmente revolucionario. Habíamos atendido a adultos mayores, habíamos atendido a primera infancia, pero realmente el segmento de jóvenes no era atendido. Tiglitz, Joseph y Krugman, son demócratas de izquierda. Dicen que la falta de crecimiento se cura cuando el gobierno gasta, no cuando el gobierno es austero. Entonces, lo que yo tengo una confusión, ¿este gobierno gasta en lo social y es austero en sus costos internos? ¿Ese es lo que está pasando? Pero no solo, hay un tercer componente. Este gobierno gasta en inversión, un rubro que había venido bajando, 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 y la disminución ya llegó a niveles alarmantes el año pasado. Entonces, hay un gasto. El gasto público tiene un componente corriente, que es la burocracia, el pago de la operación de las dependencias, se redujo y aumentó el gasto en inversión. ¿En inversión? ¿En inversión de infraestructura? Inversión en infraestructura, en terminar los hospitales, en la red eléctrica, en la extracción de petróleo. Se aumentó el gasto. Se aumentó el gasto de inversión. ¿En cuánto? La ventaja, no tengo la cifra y nunca me gusta dar cifras de memoria. ¿Por qué es importante? Estamos esperando que aumente. Estaba en dos puntos porcentuales del PIB para el 17. ¿Por qué es importante aumentar el gasto en inversión? Porque el gasto en inversión potencializa lo que nos va a hacer crecer, que es la inversión privada. Es lo que dice Stiglitz, ¿no? Es la inversión privada. Hay que gastar. El gobierno tiene que gastar para que los privados gasten. Ahora, este país no va a crecer solo con inversión pública. El componente más importante, y por eso hemos enfatizado tanto el dotar de certidumbre, es los fondos privados. La inversión privada que está, o estuvo en el 17-18, por encima de 20 puntos del PIB. Hay gente que dice que está paralizado el país por la falta de inversión de los privados. ¿Es verdad? Depende del sector. Hay sectores que sí están creciendo, creciendo mucho. Tenemos reportes que en la zona norte sí están creciendo algunos sectores. Hay un ciclo sexenal, un primer año complicado. Este año no va a ser más complicado que otros primeros años de sexenio. ¿Es la desconfianza al gobierno? ¿No saben qué va a pasar? Yo diría si en el 2012 fue la desconfianza, si en el 2006 era la desconfianza, si en el 2000 era la desconfianza, si en el 94 era la desconfianza. Entonces, esto es la desconfianza. Este es un ciclo de vamos a conocer bien los programas de gobierno, vamos a ver cuáles son realmente las oportunidades de inversión, se han abierto las oportunidades de inversión, están ahí los proyectos y los privados empiezan a invertir. No han dejado de invertir, no ha habido corrida, no ha habido devaluación. Graciela, muchas gracias por esta conversación. ¡Gracias!